LICUD México es la plataforma que mejor se adapta a la comunidad judía de México. Democracia, justicia social, derechos humanos, educación sionista, esclarecimiento, lucha contra el antisemitismo, establecer una sociedad ejemplar y por supuesto el bienestar de la comunidad judía de México. Vota por LICUD México para que te representemos con responsabilidad y asertividad en el 38º Congreso Sionista Mundial.